Hola soy Marielly y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes, se acerca el carnaval y es el momento ideal para poner a brillar todas nuestras creaciones, por eso en el tutorial de hoy te voy a enseñar a realizar unas escarchas completamente comestibles también conocidas como purpurina o como brillantina y también unas lentejuelas completamente comestibles, lo mejor es que las puedes hacer del color que tú quieras y que te va a durar muchísimo tiempo y te va a servir para muchísimas creaciones, bueno sin perder más tiempo vamos con la receta para realizar nuestras purpurinas comestibles necesitamos 15 mililitros de agua, 5 gramos de goma arábica, colorante alimenticio del color de nuestra preferencia y colorante alimenticio blanco en el caso que querramos aclarar el tono, mezclamos la goma arábica con el agua la goma arábica proviene de un árbol y es completamente vegetal, se utiliza en la alimentación y en la industria farmacéutica al obtener una mezcla muy homogénea la pasamos por un colador para eliminar cualquier partícula sin disolver añadimos el color alimenticio ya sea en pasta, polvo o gel, yo he utilizado luego blanco para aclarar el tono a un rosa más claro, con una brocha esparcimos una fina capa de la mezcla sobre un plato o bol apto para microondas, el tiempo del microondas varía entre 1 a 2 minutos dependiendo de la potencia que tenga tu microondas, estará lista cuando esté seco al tacto y con la ayuda de una espátula o una cuchilla de mucho filo vamos a despegar nuestra purpurina que comienza a brillar inmediatamente es un proceso rápido y rinde muchísimo por lo que en la siguiente tanda añadí azul y así fui logrando una escala cromática que va desde el rosa lila y azul que queda al final súper bonita, una vez listas guárdalas en un envase hermético para que se conserven mejor y toma en cuenta que debes usarla siempre en seco para realizar nuestras lentejuelas comestibles necesitamos 60 mililitros de agua, colorante alimenticio de color nacarado en polvo, 3 hojas de gelatina sin sabor y una lámina de acetato cortamos la gelatina y la dejamos hidratar con el agua luego la calentamos unos minutitos en el microondas hasta que la mezcla se vea sin partículas añadimos el colorante alimenticio y mezclamos todo muy bien esparcimos nuestra mezcla sobre el acetato y dejamos secar entre unos tres o cuatro días para aplicar las lentejuelas sobre las tartas y tus creaciones puedes utilizar pipping gel como pegamento sabrás que está lista porque se desprende con muchísima facilidad una vez seca con la ayuda de un abrehuecos o perforador de diferente forma podemos lograr nuestras lentejuelas todo el material restante puedes derretirlo y reutilizarlo o si prefieres puedes ayudarte de un picatodo triturador eléctrico y transformar este papel de lentejuelas en purpurina espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos nos puedes seguir a través de las redes sociales facebook twitter instagram en el blog de Ponquecitos and K donde siempre te tengo una novedad nos vemos dentro de nada con otra videoreceta recuerda suscribirte al canal y activar la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos